Bueno, una suerte llegar de Doha a Qatar y encontrarnos con el gran Tomás Carbonell que, bueno, estábamos pendientes de que nos mandase un saludo a nuestro pequeño club aquí con Juan Carlos, mi padre, y un crack también, y bueno, toma por favor, dinos algo... Nada, oye, ponerle un club, la amistad ya lo dice todo, ¿no? Pues nada, mucha suerte, mucha fuerza a los que estén trabajando con los pequeños y nada, pues que el club, la amistad vaya creciendo, haya más niños y que la ilusión no pare nunca. Sí, sobre todo que los padres tengan la educación de lo que es el tenis, de lo que es el deporte y lo que es el tenis, que es muy importante que ellos tengan un poco la mentalidad del futuro. Extremadura, tierra de tenis, pues nada, tenis. Y mira, si quieres apuntar, ahí tenemos a Albert Carbonell contra el gran... Albert Ramos, Albert Ramos, Albert Ramos, Albert Ramos, Albert Ramos y Alessandra, el número uno. Cuando Nadal se quiera retirarse, el número uno. Bueno, el número uno ya lo ve.